Hoy en día Bandemese es una de las instituciones más estables internamente con sus integrantes, y es que por más de 15 años ha sido una de las pocas agrupaciones que han preservado a sus vocalistas principales, tal es el caso de la dupla Alan Ramírez y Osvaldo Silva, quienes terminarían volviéndose sección para 2007, y hasta el día de hoy siguen trabajando de la misma manera. Por supuesto en los inicios del proyecto quien sería clave para poner a la banda en los reflectores sería Osvaldo Silva, ya que con su voz sonarían los primeros éxitos de la banda. Osvaldo Silva A la par que Alan también interpretaba otros cortes, pero tras ir consiguiendo más protagonismo a Alan, con el paso de los años terminaría por opacar un tanto a Waldo, y es que en los últimos años todos los sencillos de la banda han pasado a ser interpretados por Ramírez, además de que en todas sus producciones tiene más participación este último, siendo menos considerados Osvaldo. De hecho para hacernos una idea el último sencillo que tuvo Waldo fue en febrero del 2017, con el corte Estudio Mi Amor, y desde esa fecha hasta hoy en día ningún corte más ha sido interpretado por él. ¡Gracias! 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 Casi seis años del sencillo y por ya mucho tiempo no ha vuelto a tener esa tarea. Tras lo sucedido muchos pensarían que el cantante viéndose opacado sería mejor que saliera de las filas de la banda, al carecer de oportunidades como muchos otros intérpretes lo han hecho, pero él en una entrevista que se le hizo ya hace algún tiempo, abordaría el tema y no ocultaría que en su momento pensemos de una ocasión abandonar la banda, tras carecer de ese protagonismo, por lo que estuvo a punto de decir que ya no, pero después de mucha reflexión optaría por seguir con la institución, además de que pasaría a convertirse en socio de la banda, y en donde entendería muy bien cuál sería ahora su nueva función, al estar de acuerdo que Alan tuviera mayor exclusividad, y es que el público era lo que solicitaba en su momento, por lo que afirma que se siente cómodo con la banda con la función que ahora ha pasado a tener, además de que en su momento ya le dio al proyecto grandes éxitos tales como el mechón y hermosa experiencia, por lo que no le queda nada que demostrar. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas, ¿Crees que Waldo debería volver a recobrar protagonismo dentro de la banda? Hoy en su tiempo pasó, y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina